El Life Tulum ofrece una piscina al aire libre con chorros de hidromasaje, un spa y centro de bienestar, desayuno gratuito y conexión wifi gratuita en todas las zonas. Se encuentra a 2,5 kilómetros del yacimiento arqueológico de Tulum. Los apartamentos cuentan con televisión por cable, aire acondicionado, balcón, cafetera y baño privado con ducha y secador de pelo. Las habitaciones gozan de vistas a la piscina y al jardín. Se proporciona soporte para iPod y servicio diario de limpieza. Establecimiento gratuito. En los alrededores se pueden hacer diversas actividades, como ciclismo y senderismo. El establecimiento se halla a 1 kilómetro de la plaza principal de Tulum y su calendario maya y a 3 kilómetros de las hermosas playas de Tulum. El aeropuerto internacional de Cancún está a unos 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.